¡Hola! Bienvenidos a Games on Board. Hoy está conmigo, el Terrile. ¿Y qué amas jugar ahí? ¡Haligali! 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 ¿Y qué pasa, Haligali? ¡Que está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Haligali! ¡Haligali! ¡Hala! ¡Hala! ¡Está vivo! ¡Y viene incluida una cámara! ¿Una cámara? Bueno, viene incluida una campana, no una cámara. Lo que pasa es que como se ve el ángulo y tiene un espejo pues se nos ve. Vamos a sacar las cartas, que te ha pasado antes cuando has visto las cartas? Que has visto esto y has dicho que te esperabas que? Un dos, me esperaba este pero... Y te has encontrado con un plátano solo, que si tienes un plátano solo. Dos plátanos. Dos plátanos. Una fresa, un limoncito, otro limoncito, un plátano. Vamos a ordenarlo. No, no se ordena, no se ordena, hay que barajarlo. Ah, es que tú no sabes jugar, nosotros no sabes jugar. Bueno, jale y jale. ¿Qué tenemos que hacer en el juego? Pues... Es un juego... Yo ya sé jugar. ¿Esto no sabes jugar? ¿Cuándo? No. ¿Cómo no sabes jugar? Ya sé tú. Pero eso, si ganas, si ganas, lo haces delante de la cámara, ¿vale? El que gane, lo haces delante de la cámara. Bien. Venga, pues, es un juego muy sencillo. Yo creo que es más divertido si juega cuatro o cinco jugadores. Entonces, vamos a empezar con un montón de cartas cada uno, ¿vale? Y gana el que más cartas tenga al final de la partida. Y tú y yo, vamos a darle la vuelta a cartas. Vale, cartas. Una, una. ¿Vale? Y en el momento que haya dos jugadores que tengan... Dos jugadores no. Y en el momento que haya cinco frutas iguales... Cinco frutas iguales... Cinco. Y ahora en la campanita. Entonces, ahora mismo no hay, ¿no? Saca tu carta. O saco. Siempre para afuera, sí. Uy. Uy. No, no hay cinco, hay dos, solo. Venga, tócela. Venga, tócela. ¿Ahora qué? Plata. ¿Cuántos platos no hay? Uno, dos, tres, cuatro. No, no. Pero solamente contando con tu carta. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. ¿Qué hay que hacer? Ahí va. Si tú eres el más rápido, te llevas las cartas. Y las pones debajo de tu montón. He ganado. Todavía no. Todavía no. Eres muy rápido. Eres muy rápido. ¿Vale? Y así es hasta que no tenemos ni cartas. Y te digo que te voy a ganar. Y me vas a ganar. Seguro que me vas a ganar. El jugador que se quede sin cartas, primero fuera. Y el gana, el que más cartas tenga. ¿Vale? Vale. Sí, es sencillo. Sí, sí. ¿Con cuántas cartas vamos a jugar? Antes hemos jugado a otro juego y hemos puesto menos cartas para que fuera una partida más rápida. Sí, pero hay que ganar yo. Ya no. Y voy a ganar otro vídeo. Ganar otro. Me ha ganado el doble. Que ponemos el vídeo por ahí también para que se vea. Venga, pues vamos a poner... Todavía no lo vamos a subir. Una, dos, tres, cuatro. Todavía no lo vamos a subir porque así hoy. Nos quedamos con... Y yo, basta, basta, basta. Pero tanto money no. Venga, así para las que quedan. Vamos a jugar a todas. Vamos a jugar. Y esta por aquí y esta por aquí. ¿Vale? Esta es para mí. Pajara. No, gata. Ya te veo. Les enseño la camiseta. Es mi camiseta con el logo del canal. Yo quiero una. ¿Tú quieres una? Pues te haré una para ti. Venga. Vamos. ¿Listo? Se oye bien aquí arriba. No puedo porque es todo maldito. Oye, que arriba no se ve. Aquí no se lo estaba grabando. Anda. ¿Qué ha pasado aquí? Bien. ¿Qué no estábamos grabando arriba? Anda. Bueno. Anda, pero ha habido un error en las cartas. Que pesa. Uy. Venga, abrájala bien. Que se vea. Yo no la voy a ver. ¿Puede abrájala? No miremos. No miremos. Que os voy a enseñarla. No miremos, miremos. Vale. Venga. Pero se pone en boca. Mira, se pone así. Se pone de abajo. Esto no es como de antes. Aquí se pone la mano aquí. Y se va sacando de una en una, ¿vale? A ver. Mira, se saca una. No, pero así. De así para afuera. Vale. ¿Ese de aquí? Vale. Una. Una fresa. Esta fresa. Peple. Uy. Venga, que rápido. Un dos. Un dos. Cuau. 5 plátanos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Me los llevo yo. ¿Qué? Se me ha reído tú. Lleva a la campanita. Venga, salta otra vez. ¡Me encanta! Has tardado mucho. Te lo has pensado. ¡Me lo he pensado! ¡Pero tiene que ser de las mismas frutas, siempre de las mismas frutas, ahora son 6, ahora no, porque tiene que ser solo 5. Venga dale, dale, te dejo, si, si, porque hay 5 plátanos solo, esta te la ha dejado, te la ha dejado, me has puesto la manita ahí, es que si te equivocas te doy una carta mía. Venga dale, una, doy, lo he tapado, había 5 y lo he tapado, hay 3, hay 4, hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pues me da una carta ya, tome, dale, recuerda que ganas y que más carta tienes, no, pero esta no vale, solamente la otra carta, fresa, 2 fresas, tápalo siempre bien porque si no lo de abajo y vas, tápalo así como no lo puedas, ya te voy yo, voy yo, venga deja ese, te voy yo, uy, no, 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 que se tiene que ver, tú ya lo has tapado, solamente tienes que ver con la tuya y la mía. Antes había 3, ahora hay 2 y ahora se son 5, vale, te lo voy a decir, creo que hay 2 después de ti. No sé, se me ha olvidado, pero creo que lo he caído ya, te toca a ti. No sé, 5. ¡Encima, encima, encima! Cuando tapas la de abajo, ya la de abajo no cuenta, ¿vale? Me voy yo. ¿Qué? 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 Te he dado una cartita. Están robando cartas. En mi tienda no se roba. Pero, te digo una cosa. En el momento que tú tapes esa carta, va a haber cinco fresas aquí. ¡No! No, no, no. Así que, si no es una fresa, no me se apoyaron. Si no es una fresa, hay que ir rápido a darle la campanita, ¿eh? Venga, dale, dale. ¡Au! Venga, te ha llevado tú. Vale, tío. Todas las que te llevas, ¿eh? Es que las ha hecho, las ha hecho y esto. No he llegado, no he llegado, dale yo. Lo he dado tú. Venga, saca tú. Se me hace mal agua. Hay que sacarla para afuera, ¿eh? Hay que sacarla para afuera. ¿Qué ha pasado? ¡Cinco! ¿Cinco? ¡Saguno! ¡Limón! ¡Cinco! 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 No, no, pero no son cuatro fresas. Aquí hay cuatro fresas. Tienen que ser cinco de la misma fruta. Hay dos, dos. Hay un limón y dos fresas. Un limón y dos. ¿Esto qué son? Ciruelas, ¿no? Sí. Un limón y dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hay cinco. Hay cinco. Pero cuando yo le he dado, tú tenías esta carta ya afuera. Así que me he equivocado. Te la tengo que dar yo a ti una carta. Porque es demasiado rápido. Ahora tengo que a ti. Te pasa igual que antes. Si la que tú tapas no es una ciruela, hay que ir a darle. ¡Uy! Ya no, ya no. Ya hay seis. Voy, 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 voy. Espera. Y ahora cuando yo tape, ya no va de seis. A no ser que yo no va de cinco. No sé que yo salga de cuatro cifras, eh. Quítate el dedito, quítate el dedito. No. Dos. Y dos. Dos. Y uno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Esa sí. Te he visto ahí. Te he visto ahí. Te lo estaba pensando. Te lo estaba pensando. Pero al final lo has hecho. Anda, ¿sabes yo? Ahora mismo vas ganando tú. Venga. Cuatro. 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 Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 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 Cinco. Uno. Cuatro. Tres. Tres. Y si yo saco una ciruela, no... ¿Cuándo? Y si yo saco ahora cuatro ciruelas, nooo. Y si yo saco ahora cuatro plátanos, tampoco. Uy, ¿cuántos plátanos hay? Siete. Siete, no. Pero si yo saco ahora dos plátanos, tampoco. ¿Cuántos limones hay? Seis, siete. Siete. Mi baño. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que la has tapado! ¡Que la ibas a cantar había cinco y la has tapado! ¿Yo? Cuatro. ¿Ya he perdido? ¿Me he dado sin carta? He perdido. ¿He perdido? ¿Cómo? ¿He ganado? ¿Has ganado? ¿Qué tal? ¿Has ganado otra vez? ¿Has ganado y has ganado y no sabe ni que había ganado? ¿A ver? Ok, echamos otra, que me ha ganado muy rápido. No, es verdad. Mira, pero voy a botar aquí. Vamos a prepararlo bien, que se te vea bien. Ahí, ahí. Venga, vamos a prepararlo bien. De una, de una, de una, de una. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¡Adiós! 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 Gracias.